Con la sorpresa que me llevo la copa.mx, yo no sabía que el segundo lugar de la eliminatoria iba a tener un comodín, como decir, y me lo llevé lloro, pero hice valer, vi que hechicero que ya estaba mi amado y no quedo más que aprovechar la oportunidad. Un saludo para la gente que te estuvo apoyando. Un saludo para mi mamá, para mi abuela y él me está en el Tato Esporto y siempre nos apoyó con los videos. Vale, gracias.